Muy buenas a todos y a todas, soy José de Jotel Ebro y lo que hoy traemos es una placa personalizada de madera para mesa o escritorio. La madera es reciclada de una estantería que ya teníamos en desuso. Todo lo que está impreso en la madera está hecho con una grabadora láser. Como ya veis queda muy muy decorativa. Bueno, pues si queréis saber cómo lo hemos hecho, comenzamos con el vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a editar lo que queremos grabar y bien, para ello veis estamos en Photoscape, vamos al editor, vamos a coger una hojita en blanco. Esta hojita la vamos a poner el tamaño que más nos interese para que tengamos espacio a la hora de editar. Para ello vamos a edición, ya que estamos en edición vamos a redimensionar y aquí en redimensionar marcamos lo siguiente. En mi caso va a ser 1280, quitamos la proporción para poner aquí otra cantidad y que esto no se nos mueva y bien, y ponemos 720. Damos a aceptar y ya se nos pone aquí la hojita. Pues aquí vamos a poner lo que queremos grabar. Para ello vamos a ir a complementos. Yo ya tengo la letra, la caligrafía que quiero poner, por lo tanto voy a ir a imagen, aquí, ¿veis? Foto, tengo aquí la letra, damos, clicamos y abrimos. Y ya la tenemos aquí. Bien, ahora vamos a poner el tamaño que deseemos. Pues simplemente haremos esto y pondremos el tamaño que más nos pueda llegar a interesar. Más o menos la dejaremos así de momento. Y bien, ya tenemos esto. Ahora iremos a texto. Y aquí ya sabéis, podemos escribir el texto que queramos. Yo ya lo tengo grabado, yo ya sé lo que quiero poner, por lo tanto directamente van a tener que estar escribiendo. Pues doy a clic derecho y a pegar. Y ya me aparece aquí lo que quiero. Podemos poner la caligrafía que nos dé la gana, pero bueno, dejaremos esta. Y aceptamos. Y ya lo tenemos aquí. Ahora vamos a poner el tamaño más nos pueda llegar a interesar. Y además pondremos aquí a cada lado, como ya habéis visto al principio, un emoji de nuestro logo. Vamos a imagen, foto, pondré este, vamos a abrir, aceptamos y lo vamos a dejar ahí. Y ahora quiero otro al contrario, como también lo tengo, pues vamos aquí, foto, aquí. Clicamos y abrimos. Y también lo tenemos aquí. Bueno, pues ahora lo que tenemos que hacer es ponerlos a la medida que queramos. Esto si los tenéis en PNG, mejor. Más o menos por ahí. Y este otro más o menos, pues por aquí. Pues así más o menos nos podría valer. Ahora tan solo lo que tenemos que hacer es ir a guardar. Guardamos. Guardamos. Que antes de guardar queremos recortar. Aquí. Ya lo tenemos recortado. Guardamos. Y ya lo tenemos hecho. Ya directo a grabar. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué podéis dar? Vaniz, aceite de linaza, etc. Cualquier capa protectora. Yo en mi caso particularmente daré aceite de linaza. Y como podéis comprobar es algo muy decorativo, cumple su función y lo más importante, que hemos reciclado. Ya dicho todo esto, si el video os ha gustado, os puede llegar a ser de utilidad. Ya sabéis, suscribiros, dar a like, dar a la campanita para manteneros informados de los videos que vamos subiendo. Y muchísimas gracias por haberme dejado compartir este ratito con vosotros. Y hasta pronto.